buenos días y así iniciamos este blog este blog inicio con algunos clips que me olvidé de poner en el otro vídeo así que les pongo aquí los clips que me recordé cuando mi suegro me preguntó que le regalé a mis sobrinas esta es la tacita que le vamos a regalar a tiziana porque si un café tiziana es siempre una buena idea para como siempre acá toma su cafecito ella así que ya va a tener una tacita vale de lina oeste así que tiene ese regalo y después escogimos dos pulseras así con piedras naturales para mis sobrinas con los tres ojos cierto ojos de tigre ojos de gato y ojos de buey son estas piedritas y no sé si ustedes han utilizado las piedras naturales yo creo que funciona yo tenía este cuarzo rosa me compré hace poco y de verdad que me hace estar más tranquila no ale me parece que estoy más tranquilo utilizando este brazalete y ahora me compré esto con angelite se llama que esas piedras celestitas y nada me gustan así que me van a ver seguro muy seguido con piedritas así alessandro le regale esta de ojo de tigre se tiene eso son piedras naturales y nada no les puede no les puedo hacer ver el regalo si de repente lo voy a abrir porque no me gustan estas bolsitas en las que están le voy a cambiar de bolsita de bolsitas así con la dirección del negocio estas bolsitas no es que me gusten digamos lo voy a cambiar a ver voy a abrir palitos me gusta esta bolsita me gusta más hacia leer si nada no si están más bonitas y esto le habían de maite les les compró esto en parís no sé si pero esto le va le va a dar ahora también los niños y nada eso serían nuestros pequeños regalos aquí algunas fotos que nos mandaron del jardín de sebastián aquí cuando están abriendo los regalos que papá no les trajo no aplausos no 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 i gattoni dei fabrizi no questa questo che il maschio è della sofia ella è della sofia e questa è della greta con coicati e l'albero guarda sopra vive luca guarda quanti filini ho visto linterra guarda in Noche Buona fuimos a visitar a mio cuñado a su casa y miren aquí van a ver la mano de una de mis sobrinas que están con las pulseras que les habíamos regalado les encantó las pulseras también el significado de él porque les habíamos regalado estas pulseras les encantó felizmente a mis sobrinas y aquí está su última gatita que les había comentado en un video que a ella la salvaron en una rotonda aquí en Italia está bonita destructora de árbol esos son los regalos que le hicieron una de sus primas realizando a los niños nooo bellissimo lady band bello bellissimo amore e tu primo e tu primo yocato de lady band estos son los regalos de sus tíos nooo bello si quale a ver oh mamma que juegos que habíamos ma es te si no 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 se va oh mamma que cose oh Estos son nuestros regalos. Estos son los regalos de mi suegra. Cacchi, cacchi, cacchi. Oh mamma, ora ci divertiamo mai te. Fammi vedere, fammi vedere. Tre giochi. Oh mamma, lo dobbiamo trovare al suo testone. No, ci manchiamo. Fammi vedere, a me se passa. Testone, testone. Quella è di babbo natale, eh? Vabbè. Y estos son los regalos que les trajo Papà Noel. La casa. Casa. Si, la casa. Bellissimo. Vabbè, 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 vabbè. Vabbè, vabbè, vabbè. Que lo volevi, vabbè. Vabbè, mamma. No. Vabbè, vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Vabbè, vabbè. Te has traído todo lo que querías, lo que has pedido a Papá Noel. La mayoría de los juegos que recibieron es para que jueguen juegos de mesa, para que jueguen juntos los dos. Este año Papá Noel fue bueno conmigo también. Y no puede faltar el panetón con el chocolate. Aquí estamos llegando al restaurante para almorzar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Buenas tardes y recién paso por aquí, hoy día 25 de diciembre. Espero hayan tenido una vigilia de Navidad muy bonita, al lado de su familia, de los seres que quiere. Nosotros aquí, Maite, Sebastián está durmiendo, hemos salido, hemos tenido un almuerzo en un restaurante Está lloviendo aquí en Italia, está todo lluvioso el día, vamos a ver qué podemos hacer ahora ¿Dónde vamos, Alessandro? Hay pocos lugares para ir, está lloviendo mucho, si no habría cosas que ver, había nacimientos Sí, había muchas cosas, pero creo que damos una vuelta y regresamos a la casa Una vuelta en el carro, justo porque, como ven Sebastián se ha dormido Tenemos que hacerle dormir 15 minutos, así más o menos, para que se descanse bien Y ustedes saben, hoy día 25 están todos los negocios aquí en Italia, están todos cerrados, no hay ningún negocio abierto Así que creo que vamos a hacer solo un viaje en la máquina, una vueltita y después regresamos a casa A ver, hemos decidido de venir al cine, ya que no tenemos nada que hacer Nos hemos venido al cine ahora, después de haber almorzado Ahora estamos en el cine, son a las 5 y media inicia el film Es el Sing Due, nos vamos ahora con los niños antes de que me dé Acabamos de llegar del cine Hemos comido algo ahí Y creo que ya no vamos a cenar Y si vamos a cenar, vamos a cenar algo de panetón con un poco de leche Por fin estamos en casa Estamos cansados Mientras tanto, mi familia en Cusco Mientras tanto, mi familia en Cusco Differences are small All I've got A cross to bear All I've got are faults For once when we're Affronted Can we turn the other cheek For Christmas I just want to 1, 2, 3 ¡Feliz Navidad! ¡Tía Chicha! ¡Feliz Navidad! ¡Sí, tía! Gracias, tía ¡Gracias por los regales! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias, tía! ¡Gracias, tía! ¡Gracias, tía! ¡Gracias, tía! ¡Gracias! Ya, esta es la poza artificial que han hecho para recolectar agua en tiempo de lluvia para regar las chacras. Y hemos venido un domingo de paseo, como viendo la chacrita, mira está todo verde, acá estamos viendo la chacrita, está Anita, Melina, Walter, ahí está nuestra chacrita. Aquí ya está porqueado, que está cultivado, ya está echando flor, papitas, acá también ya está apareciendo la papa. Esa es la chacrita que hemos sembrado este año y al fondo se ve el poblado de Simatauca. Y ahora ya nos vamos de retorno. Les deseo de corazón un 2022 lleno de prosperidad y sobre todo mucha, mucha salud a todos ustedes. Y ya saben que yo a ustedes las veo en un próximo video. Chao. Chao. Chao.